Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos a IMAX Televisión. Estamos en la localidad de Fuente del Fresno porque vamos a mostrarles el concurso de carrozas y comparsas que se vivió el sábado anterior al domingo de Piñata, el carnaval de Fuente del Fresno en IMAX Televisión. Estamos en Fuente del Fresno en el concurso de murgas, chirigotas aquí en la localidad. Bueno, creo que chirigotas no hay ninguna, son todo murgas y estamos con todo lo santo que es el alcalde de Fuente del Fresno. Bueno, muchas gracias por la gran acogida que hemos tenido aquí en la localidad y vamos a vivir un momento muy especial del carnaval de Fuente del Fresno como es ese gran concurso de murgas. Sí, comparsas, la mayoría son comparsas, sí. Llevamos ya, parece que son cuatro o cinco años que, bueno, pues creemos que hay que darle más viveza, más vistosidad al desfile de nuestro pueblo en el carnaval. Bueno, la verdad es que tenemos mucha asistencia de pueblos de todos, de todos los pueblos, perdón, y bueno, pues creemos que es bueno, bueno, tener tantas, tantas comparsas como tenemos. Este año tenemos 24 o 25 comparsas, que está muy bien para nuestro pueblo. Y bueno, eso es señal de que, bueno, que lo estamos haciendo bien y que creemos que debemos seguir así. Y por supuesto, muchas gracias a IMAX Televisión por tener esta amabilidad de venir, de estar aquí presente para que toda la provincia vea lo que en Fuente del Fresno somos capaces de hacer. Porque comenzamos un nuevo espacio en IMAX Televisión dedicado a Fuente del Fresno, un espacio donde tendrá lugar y cabida de diferentes actos culturales, incluso, bueno, la feria, y todos los actos pues tendrán cabida en IMAX Televisión. Sí, sí, todo lo que hay en Fuente del Fresno, tenemos muchas cosas que enseñar y demostrar a toda la provincia, y bueno, por supuesto que queremos demostrarlas y presentarlas, enseñarlas a toda la provincia para que lo vean, y no solamente será el carnaval, vamos a empezar con el carnaval, pero yo creo que nuestras fiestas, nuestras fiestas en particular, nuestras fiestas, creemos que tenemos que enseñarlas a toda la provincia para que vean que es una cosa particular, muy nuestra, y queremos enseñarlas a toda la provincia. Una manera también de fomentar el turismo en la localidad. Por supuesto, por supuesto que lo principal es eso, que enseñar Fuente del Fresno en principio a la provincia, como sabemos que IMAX no solamente se ve en la provincia, se ve en más sitios, queremos enseñarlas a todo el que lo pueda, a donde pueda llegar, bueno, pues para que, tanto el comercio, los restaurantes, los bares, pues al final todo llega a donde queremos nosotros que llegue, que Fuente del Fresno llegue a lo más posible y que recale aquí, y bueno, pues lo que sé, si hoy, por ejemplo, vienen 950 personas desfilando, más otras 400, 500 acompañantes, pues bueno, algo se quedará en Fuente del Fresno, en restaurantes, en bares, en todo, y es lo que queremos. La verdad es que hay un gran ambiente, están las calles abarotadas de público. Sí, 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 por supuesto que, bueno, llevamos, ya te he dicho antes al principio, que llevamos 4 o 5 años, que queremos promocionar este desfile de carnaval y en ello estamos, y lo que queremos es que al final redunde en nuestros vecinos. ¿Cómo va el carnaval en Fuente del Fresno? Bien, bien, a ver, el sábado pasado tuvimos nuestro baile de carnaval, que cada vez y cada año va superándose, esperamos que no decaiga y que siga para arriba, porque al final todo es que el pueblo disfrute, el pueblo salga a la calle y que redunde en la hostelería, en los restaurantes, en que si un restaurante da al final un sábado 30 comidas en lugar de dar 10, pues todo es beneficio para todos. Pues ya ven, todos los santos, un alcalde que mira por su pueblo y sobre todo por la riqueza cultural y también, muy importante, que genere riqueza económica. Por supuesto que, a ver, todo al final va en eso, en que si genera riqueza económica, genera puestos de trabajo, que es lo principal, que los autónomos de nuestro pueblo, al final, bueno, pues creen, crean que hay algo y que el ayuntamiento sirve para algo, que estamos ahí para ayudarlos. Bueno, Adelo, muchísimas gracias. Ya ven, un pueblo orgulloso de sus tradiciones y sus celebraciones. A continuación vamos a ver ese gran desfile de las comparsas que han venido hasta Fuente del Freno. Un total, hemos dicho, de una treintena aproximadamente. Sí, 24, 25, 26, exactamente no lo sé, por ahí estará el concejal de festejos, que es el que lleva más la cuenta, pero sé que al final desfilando van a ir cerca de mil personas, 980, 900, es lo que hemos comunicado esta mañana, que me han dicho que al final venían concursando, desfilando, 900 y pico personas. Y al final, a ver, yo quiero también dar las gracias a nuestra peña madre, por decirlo de alguna manera, que es la peña arcoiris, que lleva ya no sé cuántos años, porque la verdad, mi madre fue una de las pioneras, de las pioneras, ya tiene 83 años, y fue una de las pioneras de la peña arcoiris, allá por el año 80 y algo, exactamente no lo sé, y que bueno, que empezaron con el carnaval, y es una alegría y un orgullo muy grande que sigan y que bueno, que todo redunde en beneficio para Fuente del Freno. Muy bien, pues así se vive el carnaval en Fuente del Freno. Véanlo a continuación en este reportaje que le ofrecemos en IMAS Televisión. ¡Un aplauso para ellos! ¡Vamos! ¡Oh, mirad el bebé, chicos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Ahora tenemos que parar la empresa! ¡Os pido silencio y púntate! ¡Atención! ¡Se los siguen a los dos! ¡Por favor, un poquito de silencio, que el gran firma les va a cantar su chiriota! ¡Venga, unos palmos solos, que nos van a cantar una canción! ¡Venga, unos palmos solos, que nos van a cantar una canción! ¡Venga, unos palmos solos, que nos van a cantar una canción! ¡Venga, unos palmos solos, que nos van a cantar una canción! ¡No, losда, unos palmos solos son chisos y están jugando a la vía! ¡Es un palmos solos, que nos van a cantar! ¡Qu足as, ¡de ese disco! ¡Se la ha encantado! Con narices de colores, con alegría, con comunicación. A ver si con el pueblo, si con nosotros, si no te sigan a jugar. Busca a Dios, hombre, en el color, sabaduré, con el mundo. ¡Sí, también! ¡Vamos, papá! ¡Bravo! Aumentaron la familia. Muy bien, muy bien, claro que sí. ¡Ahí va! ¡Pero qué va ahí dentro! ¡Vamos a ver qué hay aquí! ¡Vamos, los monitos! ¡Vamos, los amiguitos por todos lados! ¡A ver qué tiene este niño! ¡Hola! ¡Que no! ¡Vamos, que no tiene que hablar! ¡Adiós, los circos! ¡Y ahora quién viene, los de Rupi! ¡Vamos allá! ¡Pero esto es increíble! ¡Esta es la mejor iniciativa! ¡Claro que sí, chicos! ¡Pero aquí está, Judo, están! ¡Voy a ponerles el micro, eh! ¡Vamos, los de Rupi! ¡Vamos, los de Rupi! ¡Hola, María! ¿Qué tal? ¿Entra, los salve de tu pelo? ¡Bien! ¡Bien, ¿no? ¡Parchilla, Loli! ¡Pero qué es esto! ¡Venga, montarlo! ¡Vamos! ¡A ver cómo lo montan aquí los chavales! ¡Vamos, los van a enseñar lo que es jugar el parchillo toda la vida! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Los pistas que se tiran, va! ¡Yo quiero tirar un dado! ¡Aquí! ¡Vamos, los de Rupi! ¡Ahí sentado! ¡Todo ahí! ¿Qué te están pareciendo los carnavales de las fuentes? A mí me están cantando, yo también a mí me cifro. ¿Dónde está tu niño? Bueno, y aquí... Y aquí nos vamos a cantar una canción Hola, buenas tardes. Aquí estamos para hacer una actuación. Y le damos las gracias a toda la consagradería de Fuente del Fresno y a toda la directiva y a todo el jurado para que vaya la cosa bien. Y bueno, y para Manolo un homenaje que estará de arriba el pobre mirándonos. Bueno, cuando quieras, pero damos música que se sienta bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver esa niña! ¡Ay, si es que está encantando de verdad! ¡Yo te quiero! ¡Te quiero que yo pude conmigo! ¡Oh, un aplauso para estos cortijeros! ¡Muy buenas tardes Fuentefredo! ¡Aquí en los cortijos! ¡Vamos a tirarle un poquito a esta canción! ¡A ver si ya aprendéis un poquito, eh! ¡Muy buenas tardes! 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 los pimientos, la maleta, a ver que música lleva, yo creo que viene la guardia civil aquí, ahí va, y que se saca mucho por lo verdad, nada, yo creo que hay que dejarlo y coger otra cosa porque así no vengo a proverir ninguno, nada, jesus, y este, mira luego, atención a ese chico, atención, atención, que va, a ver quién hace eso, que vaya, mi player sesión, mi tablet, ahí lo tenemos, con atención, mira, a correrme, ah, pues es que esto se lleva mucho en otros países con los animáticos, están los animáticos por nosotros, eh, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, con los demás, la merienda del señor Marajá, que ahora se le hace el plan, llevarla con carta, por déjame, Ana. Me requinimos con un fuerte aplauso a la pegadinosaurio. ¡Vamos! Farid del López Marajá Braco Arote Because Línea Forja ¡Suscríbete al canal!